Señores, el tema del caso Búho, que todo el mundo ha dado seguimiento, lo que está sonando ahora mismo está envuelto en un comunicador de larga data, que es Marco Miguel Orguín. Pero este, a ver las acusaciones, a ver todo lo que se ha dicho de él y todo lo que se ha publicado sobre el vínculo con este caso, entonces él tuvo una rueda de prensa. Declaró que no tiene nada que ver con el fraude de Cop Herrera, Esu Daniel. Así es, lo hablamos la pasada semana y pues el comunicador y presentador de televisión, Michael Miguel Orguín, comenzó a sonar en esta semana, ya que fue mencionado en el expediente del Ministerio Público, en el fin de semana pasado, quiero corregir, de la operación Búho. Aclaró hoy lunes, mediante una rueda de prensa, que no tiene nada que ver en el mencionado fraude de unos 2.500 millones de pesos por parte de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera. Vamos a ver el video. Y yo aparezco en esa historia porque dice la ciencia jurídica, que yo tengo que aparecer, yo hice un favor accidental en el nombre sagrado de Dios. Yo hice un favor, ¿cómo lo hago todos los días? Todos los días se me acerca alguien a mí a pedirme un favor y yo generalmente siempre estoy listo para ese favor. Quiero informarles que Jenny Berenice hace cuatro meses me invitó a su oficina. Me dijo, no es un interrogatorio, lo puedo mostrar en mi celular. Es una conversación. Porque ellos, porque vieron que yo era amigo de Gabriel, me investigaron. Y obviamente, en esa investigación, no salió absolutamente nada. Aquí hay un juego que tenemos que terminar. no puede el lumpen y la basura, desplazar lo limpio. Porque con qué país nos vamos a quedar. Esto es injusto. Eso que está ahí es injusto. De tal demócrata, que ahora mismo les retiro mi amistad de por vida. Por irrespetuoso y fresco. No es justo decirle que Michael Miguel Orquín ponía esa foto. Eso no es justo. Yo tengo 40 años entregando mi vida. Y todo lo que yo me he ganado. Y no me he vendido. Y no hay un gobierno que diga que me dio a mil tres pesos. Yo soy un hombre serio. Yo soy un dominicano serio. No es injusto de él. Es injusto de tal demócrata ponerme a mí en esas condiciones. Yo no lo acepto. Diciendo de mí, cuando este país me conoce, diciendo de mí, poniéndome a mí, Operativo Búho, un tumbe de dos mil quinientos millones, los vínculos de Miguel Vargas y Michael Miguel. Eso yo no lo acepto. A mí hay que resolverme eso. Con lo que usted me dijo, yo no estoy tranquilo. ¿Y cómo que hay mensajita con eso? ¿Qué batalla llevo yo con estos muchachos aquí? Señores, ahí estuvo en la rueda de prensa que no había nadie sentado con él, que me parece que debía estar en una representación de donde él trabaja. Ajá. Y todo porque había sillas vacías. No sé por qué. No, estaban sus abogados, lo primero, y personas cercanas a él, figuras. Cuando usted hace una rueda de prensa porque usted va a tener el equipo suyo, legal, sus abogados, y también partes cercanas. Están vacías a la silla. Están vacías. Entonces, no veo por qué poner vacías. Pienso yo, eso es un dato que eso va en el aire. Pero, lo que yo tengo entendido, y me han dicho, porque no he tenido la oportunidad de leer, no he tenido tiempo, de que Michael Miguel fue el vínculo para que dos personas se conocieran, dos personas que están involucradas en esto de COP Herrera, que no es que él se ha llevado 2.500 millones. No, no, no. Si no, que lo mencionaron porque cuando usted está investigado, usted le pregunta, ¿y cómo usted conoció a ella? No, mira, ella me lo presentó Villalona. ¿Quién es Villalona? Villalona es un empresario propio, pero venga para acá Villalona porque ya lo mencionaron. Ya lo mencionaron, exacto. Entonces, debemos saber cómo leer los titulares y cómo poner los titulares. Yo siempre he dicho, desde que yo empecé a lo que es la comunicación y la prensa, he tenido cuenta siempre con lo supuestamente. Sí. Porque, por ejemplo, si yo no he visto que alguien se robó algo, uno puede decir que ladrón, yo sí soy, si soy el redactor, ¿sí o no? Correcto, así es. Supuestamente agarraron a un ladrón, supuestamente mataron a fulano, por supuestamente estar vinculado con... Eso es así, porque yo puedo ser demandado como autor del texto. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo que están haciendo con Marco Miguel es algo que hay que tener mucho cuidado de usted estar vinculando gente que no tiene que ver con una cosa. Simplemente a usted... Hasta si matan a uno en un taxi o... Hasta la operadora va del taxi, la que le mandó el taxi, no, venga, y usted lo mandó porque lo llamaron, ¿cómo fue? Todo el que menciona en un interrogatorio va, lo jalan. Entonces, yo creo que Marco Miguel, las páginas que están haciendo leña de árbol caído deben corregirse, porque el tipo hasta ahora es serio y siempre se ha caracterizado por ser pobre. Marco Miguel nunca ha tenido cuarto. Según él. Según él, nunca ha tenido dinero. O que no exhibe. O sea, no exhibe. O sea, él puede tener porque tiene todo el tiempo trabajando en una gran empresa, pero nunca ha recibido ni qué lujos. Ni ha subido de repente, como usted ve mucha gente que suben, que tú dices, ¿cómo fue que el tipo lo hizo? Entonces, debemos tener cuidado para acusar a la persona, porque aquí en las redes sociales, usted para buscar un live, hace cualquier foto miniatura para ponerla de título. Entonces, yo creo que eso debe corregirse. Y Marco Miguel estar atento a quién es que está diciendo lo que no es, porque si el documento de la fiscalía dice que Marco Miguel está vinculado al caso Búho por presentar, por juntar dos personas a que se conozcan, por más nada que él está detenido y no defendiéndonos. Es que la cosa hay que decirla como es. No podemos nosotros llevarnos, que digo furado o no, que Marco Miguel nunca ha visto 50 millones. Porque Marco Miguel tiene una ideología izquierdista. Los izquierdistas son conformes con lo que necesitan. No abundan en propiedades ni en alimentos. Entonces, vamos a respetar los patrimonios de nosotros, de este país porque Marco Miguel es una leyenda de la comunicación. Aunque no tenga su tiempo, él lo tuvo, su tiempo. Con el poder de la 12, con el extremo a extremo, tuvieron su tiempo y se respeta y todavía está vigente. Entonces, debemos respetar eso y los medios digitales también, los Instagram que deben tener cuenta cuando usted va a acusar o a su vida de una persona que no a distorsionar la información. porque hay un documento que Santiago Matías lo presentó donde explica qué fue lo que pasó con Marco Miguel. Miren, nosotros lo hablamos como la pasada semana cuando fue apresado el de la máxima, ¿verdad? Que está, o sea, según el expediente, está vinculado fuertemente en ese caso. Nosotros tenemos que conocer y entender bien perfectamente cuáles son los estados en que una persona puede estar en un expediente. En este caso aquí de Marco Miguel se habla de una mención. Una mención es que simplemente alguien dijo que tal persona, alguien que está en ese caso, mencionó a tal persona porque esa persona hizo algo. De ahí para allá el Ministerio Público tiene que investigar el grado de participación de esa persona. Por ejemplo, si yo menciono a Angel Lizardo, entonces el Ministerio Público tiene que investigar cuál es el grado de participación de Angel Lizardo. Aquí en el caso de Marco Miguel lo que estamos viendo es solamente una mención. No sé si tienen listo ahí lo que puso de último minuto sobre esta situación. Dice aquí, voy a decirlo, textualmente en la página del Ministerio Público en el año 2018 se forma una asociación de malhechores entre los imputados Jorge Eligio Méndez Pérez y Gabriel Santana Bolsilea que es el de la máxima, quienes llegan a conocerse en Cop Herrera a través de Miguel Ángel Holguín García, mejor conocido como Michael Miguel, siendo este último quien lo refiere a los fines de que se haga socio. en otras palabras Michael Miguel que conoce a Graviel porque son gente de los medios bueno, pues Michael Miguel presenta a Graviel a Jorge Eligio Méndez Pérez y ahí para allá lo que hayan hecho ellos dos si Michael Miguel no tiene responsabilidad en eso no hay que señalarlo en ese caso. entonces hay que tener mucho cuidado porque es que no se puede mencionar ahí lo están viendo gracias a la producción por colocar la captura cortesía del periódico de último minuto entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas de solamente porque está señalado ya le van a caer todos los palitos a la persona eso no puede ser así en el caso Búho como es una cooperativa que está ahí envuelta ahí es mencionando el mundo ahí están mencionados los hermanos Rosario y vete a ver si lo han cuestionado los hermanos Rosario por eso y los hermanos Rosario tenían unos cuartos ahí metidos los hermanos Rosario fueron afectados y fueron mencionados fueron mencionados pero como afectados no van a causar ningún tipo de tú entiendes exacto entonces a la gente que tenga mucho cuidado que no se lleve de la mague cada vez que salen noticias como esta porque esto comenzó fue con el caso de Figueroa me acuerdo yo mencionaron a la mitad del país y ya querían meter preso a la mitad del país solo porque tenía una relación de que lo vieron a Figueroa Agosto por ahí me acuerdo yo eso fue ¿qué año? 2009 por ahí más o menos amable de seguro vivió esa etapa allá en la capital sabe pero nada mucho cuidado y a Marcos Miguel creo que en este en este caso aunque debió rodearse más de un equipo legal en este caso y de no presentarse solo exacto no debió presentarse solo pero quizá él atento a Guapura y a Vaina pues él dijo no yo me voy a presentar aquí yo mismo a decir mi declaración es importante y es positivo que Marcos Miguel haya salido de una vez a dar las declaraciones para quitarse la responsabilidad o evitar que lo sigan enlodando en este caso que quizás podría ser si iba a seguir con esa bola Marcos Miguel fácilmente iba a meter a uno a una demanda por daño y perjuicio así que bien ahí por Marcos y por ahí la producción colocó a un tal el demócrata que parece que fue el primero que mencionó a Marcos Miguel en ese show de la cooperativa Herrera y está el demócrata que tiene un espacio en el canal 45 bueno ya él salió más adelante como que tratando de limar a pereza que él siempre lo ha defendido y que todo pero cada quien tiene que hacerse responsable los que estamos en medio de comunicación los que tenemos acceso a medio de comunicación tenemos que hacernos responsables de lo que decimos y para evitar cualquier cosa para evitar que después venga la respuesta de una persona y entonces después te quede tu mal quede tu mal eso hay que evitar no mira tú sabes que como bien se dice cada vez que salen personas vinculadas o mencionadas siempre se ha el moncaos aquí en República Dominicana porque entienden que son parte de por ejemplo en este caso de este de Falco millonario pero no simplemente Maicon Miguel ha sido mencionado como fue mencionado el torito en el otro calcio en el calamar no fue sí y con el torito no pasó nada simplemente fue mencionado en un expediente se dio valga también pero que son pero que no es que tienen una culpabilidad sino que por ejemplo en el caso de Marcos Miguel presentó a dos personas que más tarde son son los que tienen el problema de 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 Falco pero él no tiene él no tiene que ver con eso ya de ahí para allá lo que esas dos personas realizaron en los futuros negocios Maicon Miguel no tuvo que ver con eso él simplemente fue la persona que lo presentó me entiende yo entiendo que él se presentó solo ahí en esa audiencia en esa rueda de prensa porque quizá él entiende que tiene la verdad me entiende tiene la verdad absoluta y que o sea él no tiene a que temerle y él él en esa rueda de prensa que él la vio ahorita él explotó y él también explotó contra el gobierno ahí me entiende porque él dice que personas también del gobierno lo están vinculando o sea o sea me entiende o sea porque son son vinculaciones fuertes porque es un poquito fuerte para él porque a él le daña su imagen claro Marco Miguel que es una persona que aparte ¿verdad? mucha gente aquí no le gusta como él últimamente ha comentado porque la gente entiende que es un doble moral porque ataca mucha gente por ejemplo viste el otro día que atacaron a Vitalio que nosotros también le dimos claro pero con nuestras razones tú me entiendes pero él atacó de un modo un poquito como doble moral ¿me entiendes? como que tú no yo soy yo tú no porque ellos tienen ese grupo de y hay que decir lo que es así no es un secreto que ese grupo de esos comunicadores ya desde larga tienen esa mala costumbre de montarse en una ola de que el nuevo que está subiendo no puede no ellos debieron coger el ejemplo que usame que te interrumpa en tu opinión de Jorge Santos Jorge Santos es un jevito un jevito Jorge Santos se montó el real Jorge Santos se montó la ola venga doble jota venga fulano que lo que ay que bacano así vamos a hablar así porque así pero estos tigueres no estos tigueres que están rezagados o sea tan tan se quedaron en una ola y no quieren no quieren aceptar que estamos una nueva generación con la estación lo diferente le está funcionando eso sí yo critico de marco miguel claro pero tampoco me voy a alegrar porque le está pasando esto porque no sabemos realmente qué culpabilidad tiene él y cuál es el procedimiento que va a conllevar entonces a esos periódicos y esos medios amarillitas esperen primero los veredictos las declaraciones antes de omitir una opinión porque entonces le van a seguir dañando la imagen aunque yo sé que hay mucha gente que se la quiere dañar la imagen claro me entiende y uno de ellos tú sabes quién es santiago que lo dijo lo dijo públicamente ahorita en el programa yo lo estaba viendo me alegro de eso dijo yo soy el primero que voy a atacar que nosotros podemos tener todas las opiniones pero eso podemos estar de acuerdo con lo que diga maico miguel pero a santiago a santiago se le entiende porque el maico miguel ha sido cruel con él ¿me entiende? bien cruel entonces cuando tú eres bien cruel con una persona tú no puedes esperar rosa de esa otra persona pero pero habla bien habla bien en el caso de santiago yo creo que lo mejor que debió hacer fue decir abstenerse de opinar no, no, no lo mismo lo mismo que nos estamos opinando pero pero nosotros esperamos que salga bien que no tengan exacto porque nosotros podemos tener la competencia más agria que con una persona en cuanto a medio en cuanto a programa si esa competencia no te afecta tu vaina personal y hay personas que son así por ejemplo yo mismo una persona que que tengo un drama y que siempre me quiera tirar la mala no creo que yo le voy a tirar de flores cuando se esté ahogando yo le pongo una pata para que segunda vayase ¿me entiende? una pausa señora para no ponerlo agresivo ¿me entiende?